El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se corregirá el error y se entregará a las universidades el presupuesto que les corresponde, y sostuvo que cuando se cometa una equivocación, su gobierno va a rectificar. A tres días del vencimiento del plazo para un acuerdo presupuestal que impida el cierre del gobierno federal estadounidense, la oposición demócrata rechazó el plan de los republicanos para otorgar mil millones de dólares al presidente Donald Trump para el muro fronterizo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que a partir del 1 de enero, las fronteras entre el Estado de México y la capital del país estarán vigiladas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de combatir la delincuencia que trasgrede los límites de ambas entidades. La compañía Nestlé invertirá 154 millones de dólares para la apertura de un centro de producción en Veracruz, la cual procesará 20.000 toneladas de café verde al año, con lo que refrenda su compromiso con México y su gente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2019, por un monto de 5.814.291.7 millones de pesos, sin aumentar la tasa de los impuestos existentes ni crear nuevos. Con la entrega de la Bota de Oro por ser el máximo goleador de las ligas europeas en 2018, el argentino Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en conseguir este reconocimiento en cinco ocasiones. Con motivo de celebrar 48 años de trayectoria musical, el cantante y compositor michoacano Marco Antonio Solís El Buki se presentará en el Foro Sol en la Ciudad de México el 22 de marzo de 2019. Notimex. Comunicación global.